Sí, con buenas noticias para la localidad. Ya hemos hecho lo propio en otras localidades de la provincia, en la zona del Alto Valle principalmente, General Roca, Fernández Oro, Allen, Cervantes, estuvimos en Viedma, empezamos esta segunda etapa, este ambicioso plan de obras en Los Menucos, y continuaremos en la zona del Alto Valle en estos días, y después nos trasladaremos nuevamente a la región sur. Un plan de obras orientado a los tramos obligatorios, orientado a nivel inicial, orientado a nivel primario, pero también a la modalidad de las escuelas laborales, en donde también tenemos un plan de obra para este tipo de instituciones que requieren entornos formativos específicos de acuerdo a su oferta, y bueno, también con muy buenas noticias, porque en cada una de las aperturas de sobres tenemos empresas, empresas rionegrinas, que se presentan, que confían en la gestión, y que no dudan en presentar ofertas cada vez que hacemos aperturas de sobres, y hacemos convocatorias a licitaciones. Un plan de obras que observó el crecimiento demográfico de muchas localidades, y acompaña esto con estas obras, ¿no? Sí, es así, lo decía en el discurso recién cuando me dirigí a la comunidad, es lo que tiene la gestión y este proyecto político es lo que lo caracteriza, una relación, una articulación permanente con los gobiernos locales, con los municipios, con los consejos escolares, son ellos en el territorio, en cada uno de los territorios de la provincia, que indican y nos marcan la pauta del crecimiento a futuro, y ahí estamos en el Ministerio de Educación cuando a partir de esa demanda empezamos a disputar el presupuesto, a conseguir, a gestionar las líneas de financiamiento y rápidamente traducirlo en trabajo de los equipos técnicos para presentar los proyectos, calzar el financiamiento necesario para que esos proyectos se concreten, y rápidamente licitar, como es el caso que estamos realizando acá en Catriel, un jardín de infantes nuevo, ya se han inaugurado 5 establecimientos, se han creado 5 establecimientos con sus edificios en la localidad de Allen, y bueno, venimos por una nueva obra más, un desafío más, Catriel ha crecido mucho, la provincia de Río Negro es una joven provincia y su sistema educativo va creciendo, su matrícula se va extendiendo, no solamente tenemos migraciones internas, sino también que muchas familias vienen a radicarse a la provincia, y eso en el nivel inicial que tenemos consagrado por ley la obligatoriedad a partir de la sala de 4, como una de las provincias pioneras en ese sentido, bueno, requiere que se lo acompañe con infraestructura edilicia, y acá estamos en eso.